Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Isabel de Portugal, Reina Pacificadora La liturgia de hoy hace memoria de Santa Isabel de Portugal, madre y reina pacificadora. El nombre Isabel significa promesa de Dios. Viene de la lengua hebrea. Nació en 1271 en Aragón, España. Sus padres, el rey Pedro III de Aragón y Constanza II de Sicilia, le pusieron el nombre en honor a su tía abuela Santa Isabel de Hungría. Recibió excelente educación. Desde niña fue muy piadosa y le enseñaron a llevar una vida de oración, mortificación de sus gustos y caprichos, y también evitar el pecado. Le decían los educadores, mayor libertad de espíritu tendrás si tienes menos deseos de cosas inútiles o dañosas. La formaron además en no amargarle ni complicarle la vida a los demás. La santidad que demostró luego fue fruto de la esmerada educación que recibió en su niñez. A los 12 años contrajo matrimonio con el rey de Portugal Dionisio, admirador de su esposa. Era un hombre de genio violento, de vida escandalosa e infiel en el matrimonio. Pero permitía a Isabel dedicarse a la piedad y obras de caridad. Nunca se enfrentó con él. Guardó silencio, oraba y ayunaba siempre por su conversión. Le apoyó con la educación de los hijos naturales que él tenía fuera del matrimonio. Se levantaba de madrugada y leía cada día seis salmos de la Sagrada Biblia. Asistía a la Santa Misa. Sus deberes de esposa y reina no fueron obstáculo para su vida espiritual y obras de caridad. Visitaba a los enfermos y ancianos. Hacía vestidos para los pobres. Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. Fundó un hospital para pobres. Un colegio para niñas. Una casa para mujeres arrepentidas. Un hospicio para niños abandonados. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos. Ayudó a construir conventos. A las muchachas muy pobres, que aspiraban a la vida religiosa, les costeaba los gastos. Tuvo dos hijos, Alfonso, luego rey de Portugal, y Constancia, futura reina de Castilla. Alfonso creció con odio hacia su padre por los sufrimientos que le causaba a su madre. Se levantó en armas contra él. Isabel partió hacia el campo de batalla y con su bondad, poder de convicción y amabilidad, logró que el hijo y el papá hicieran las paces y hubiese paz en el reino. Es conocida como la reina pacificadora, y lo hacía a través de cartas, a su esposo y a su hijo. A él le decía, No con las armas, hijo, no con las armas arreglaremos los problemas, sino dialogando, buscando arbitrajes para arreglar los conflictos. Gracias a su oración, el esposo se arrepintió y se convirtió. Luego cayó gravemente enfermo y murió en 1325. Isabel hizo un retiro. Peregrinó a Santiago de Compostela. Se despojó de sus riquezas, incluida la corona. Luego abrazó la vida religiosa. Ingresó al monasterio de la Tercera Orden de las Clarizas. Dedicó el resto de su vida a socorrer pobres, auxiliar enfermos, luchar por la paz del reino. Murió invocando a la Virgen el 4 de julio del año 1336 a los 65 años. Fue canonizada en 1625 por el papa Urbano VIII. El cuerpo incorrupto reposa en el convento de las Clarizas en Coimbra. Es abogada de los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. A lo largo de su vida se destacó por su profunda oración, unida a la mortificación y ayuno. Comía con mesura, vestía con modestia, era muy humilde, bondadosa y amable en el trato. La virtud que la identificó fue la caridad en grado sumo. Fue abanderada de la paz. Tenía talento de pacificadora. Logró la paz para sí misma. Paz interior fruto de la oración y abandono total en Dios. Logró paz en su matrimonio, orando por su esposo. Paz en su familia y consigue la reconciliación de su hijo con su padre. Paz en su pueblo en los momentos de guerras civiles y actos de violencia. Enseñanza para la vida. La paz interior es regalo de Dios. Es un fruto del Espíritu Santo. Busquemos en nuestra vida conservar la paz en el corazón. No perderla por cosas insignificantes, por los problemas y dificultades. Orar y ponernos en las manos de Dios, fuente de la verdadera paz. Oración de San Francisco por la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, yo ponga la fe. Donde haya desesperación, yo ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, yo ponga la alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe. Olvidando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo, se resucita a la vida eterna. Amén.